Música 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 ¡Muy bien! 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 ¡Gracias! 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 Se verme de mí, de mí que es el rey Kuspo vierme, temenof, y povienos ya maşallah Chilidene, krayen, 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 salve, bisminam El isyataş medef, isyataş medef El isyataş medef, isyataş medef Inshallah faray, eme muhabit Inshallah faray, eme muhabit Inshallah faray, eme muhabit Si turkish bom dukesht, kam ram zemrën tire Basha la për ti, e dashkia i me Si turkish bom dukesht, kam ram zemrën tire Kapi mi, kapi, kapi, kili bukuris Kam e te marvali, për gure të shmiz Kapi mi, kapi, kili bukuris Kam e te marvali, për gure të shmiz No fo fo, no fo fo, no fo fo, no marvali No fo fo fo, no marvali ¡Guayasa! ¡Guayasa! ¡Ey! ¡Guasa! ¡Guayasa! 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 ¡Y esa! ¡Oopsa! ¡Azú, gracias! ¡Ibrahimi! ¡Dóndri! ¡Y hubo para Ibrahimi! ¡Y para ti esen! ¡Y distrofátenme tres días! ¡Ella música que me hicieron! ¡Ay, de esa! ¡Ara, a esta será! ¡Ay, de! ¡Oopsa! ¡Ay, de! ¡Ay, de! ¡Ara, a esta será! ¡Azá! ¡Azá, Casey! ¡Esa Prémini! ¡Ay, de! ¡Ay, de! ¡Axára! ¡Ente será un hijo donde otros débiles! ¡Y a tra growers de esto! ¡Y a esta sententando su beso, etc! ¡Y a la música! ¡Ay, de! ¡Ay, de! ¡Ay, de! ¡Ay, de! ¡ results! ¡Ahí un amigo! ¡Andrés tengo con Chichi! ¡Y hubo para llevarlo a 73 más caσas! ¡Y a la música que me suició! Ardí 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Chau, chau, chau Chau, chau ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!